... ...porque desde la Hermandad de la Columna... ...y Nuestra Señora de la Amargura... ...este próximo día, este próximo sábado, día 28... ...tiene un acto benéfico... ...compuesta por la compañía y el Valet de Linares... ...de Ángel Solana y Marcos Cruz... ...que son hermanos de la cofradía... ...y han decidido hacer este acto... ...hacia la Hermandad... ...ya le damos paso a ellos... ...para que expliquen lo que es la obra... ...la obra es Boda de Sangre... ...de Federico García Lorca, ¿no?... ...y ya... ...quien puede entrar más en detalles y eso son... ...son ellos, que nos expliquen más o menos... ...cómo... ...cómo va la cosa. Yo, independientemente de que... ...somos hermanos de la... ...de la cofradía de la Columna... ...nuestra intención era, pues... ...aportar nuestro granito de arena como hermanos... ...como personas que formamos desde hace poco... ...parte de la Junta de Gobierno... ...de esta hermandad... ...aportar por lo que está en nuestra mano... ...y lo que está en nuestra mano... ...pues a priori es... ...nuestro Valet, nuestra compañía... ...y bueno, si a través de eso... ...la cofradía puede enriquecerse... ...un poquito más de lo que ya está... ...pues... ...por nosotros encantado... ...y muy satisfecho de hacerlo... ...este sábado es el primero... ...de unos cuantos festivales que tenemos programados... ...a lo largo del año... ...en principio nuestra idea... ...el primer festival... ...el primero y el segundo... ...era poder terminar... ...y culminar lo que es la... ...el paso de misterio del Cristo de la Columna... ...con la talla que le falta... ...y bueno... ...va a ser posible esta próxima Semana Santa... ...de que el paso... ...salga ya terminado... ...y bueno... ...y a partir de ahí pues... ...la hermandad por supuesto cuenta con nosotros... ...y con nuestra compañía... ...y con nuestros espectáculos... ...para poder... ...enriquecer... ...en lo que haga falta... ...en nuestras manos están... ...este sábado... ...no es estreno en sí... ...es una reposición... ...porque ya... ...terminamos... ...lo que es la gira de bodas de sangre... ...que llevamos dos años con ella... ...por muchísimos teatros... ...no solo de la provincia... ...fuera de la provincia... ...y por toda España... ...eh... ...retomamos a partir de... ...de febrero... ...lo que es otra vez... ...la gira de Carmen... ...pero... ...al ser la tercera vez que se... ...repone aquí en Linares... ...pues nos está sorprendiendo muchísimo... ...lo que es... ...cómo se está volcando la gente... ...para comprar entradas... ...porque prácticamente ayer... ...ya el patio de butacas se quedó... ...terminado... ...por el... ...el anfiteatro va por la fila 5 o 6... ...y todavía no se han puesto en taquilla... ...y la gente no para de preguntar y de venir... ...o sea que agradecemos enormemente... ...el apoyo del público... ...con el espectáculo en sí... ...y... ...va a ser un espectáculo en dos partes... ...la primera parte va a estar dedicada... ...más al... ...al ballet clásico... ...eh... ...que está todo supervisado... ...y coreografiado por el... ...que tenemos aquí... ...al lado... ...que es don José Antonio Rivero Zamora... ...que esa parte... ...no la explicará él... ...ahora después... ...y la segunda parte consistirá... ...pues en la reposición de... ...de la obra flamenca... ...el musical flamenco... ...bodas de sangre... ...y... ...y bueno... ...yo ya he explicado la finalidad del... ...del espectáculo en sí... ...nuestra intención para lo que es la... ...la cofradía... ...y ahora mi compañero pues... ...va a explicar un poquito... ...la segunda parte del espectáculo... ...en qué va a consistir... ...antes de que don José Antonio pues... ...termine explicándonos la... ...la primera parte clásica del espectáculo... ...y por supuesto agradecer enormemente... ...una vez más a... ...a todo Linares de la manera... ...que se vuelca... ...y acude... ...cada vez que el ballet de Linares... ...se programa en el Teatro Cervantes... ...que es muy 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 de agradecer. Bueno tan solo... ...tan solo ya decir lo que... ...lo que Ángel estaba diciendo... ...que nosotros estamos súper encantados... ...de trabajar para... ...en este caso para la hermandad... ...para nuestra hermandad... ...y que la segunda parte pues será el cierre... ...de bodas de sangre... ...durante este periodo que se ha estado haciendo... ...y qué mejor que... ...que hacer el broche... ...el broche final de bodas de sangre... ...aquí en Linares en nuestra ciudad... ...y encima pues para... ...un acto para nuestra hermandad... ...la segunda parte pues... ...todo lo que es la obra de bodas de sangre... ...pues en el cual ya... ...hay gente de prensa que la ha estado viendo... ...otras veces y demás... ...tiene un poquito de todo... ...un poquito de español... ...un poquito de flamenco... ...una muy buena puesta en escena... ...lo mismo de vestuario que de coreografía... ...y creo que las veces que se ha... ...se ha presentado aquí en Linares... ...pues ha gustado bastante... ...y... ...y con ello vamos a hacer el broche... ...el broche final... ...por lo pronto... ...el Linares de lo que es bodas de sangre. ...esté comprometido con esta gente... ...porque soy mayordomo de la hermandad... ...aparte de ser el mayordomo... ...eh... ...colaboro con la compañía esta de Linares... ...de Linares de Angersonana y Marcos Cruz... ...ellos me pidieron... ...la aportación de que trabajásemos... ...sobre la danza clásica... ...y hemos estado estudiando el repertorio... ...y hemos hecho pues... ...una especie de suite... ...no completa... ...por ejemplo... ...si llevamos el pasado de cascanueces... ...eh... ...verán que la coda no se va a realizar... ...pero no es por nada... ...sino simplemente... ...por no prolongar demasiado la parte clásica... ...saben ustedes que aquí nos tenemos costumbre... ...de ver mucho que el ballet clásico... ...y a veces la gente pues... ...no le hace... ...no que le haga gracia... ...pero... ...que están esperando bodas de sangre... ...como más flamenco... ...como más... ...así de nuestra tierra... ...en segundo lugar tenemos variaciones... ...que son por ejemplo del ballet de Esmeralda... ...son todas variaciones de solistas... ...eh... ...tenemos el principio también... ...que es una suite del ballet de Giselle... ...que no tiene que ver nada en realidad... ...con lo que son los vendimiadores... ...y no hemos adaptado a la música... ...para hacer un paso a tres... ...con tres bailarinas... ...y después saldrá la solista... ...que va a ir a esa parte de... ...de la fantasía esta de Giselle... ...después tenemos la muerte del cisne... ...habrá variaciones también... ...sobre... ...el cisne negro... ...eh... ...y hay variaciones y sueltas también... ...que son muy breves... ...y entonces esperemos que... ...todo el mundo se... ...lo disfrute porque... ...se ha trabajado... ...se está trabajando muy intensamente... ...muy duramente... ...y... ...el esfuerzo creo que va a valer la pena... ...para toda la gente que vaya a... ...a visitarnos... ...y a llevarnos en el Teatro Cervantes... ...y... ...espero vuestra respuesta... ...y la compañía... ...pues yo estoy muy agradecido a Marcos Solana... ...a Marcos Solana... ...a Ángel Cruz y a Marcos Solana... ...por su... ...siempre... ...claro estamos todo el día juntos... ...y... ...y siempre estoy con ellos y... ...colaboro con ellos desinteresadamente... ...bien lo saben ellos... ...y que... ...todo lo que sea por la... ...por la danza... ...es poco lo que hagamos en Linares... ...también colaboro con otras escuelas... ...y cuando me llaman... ...abierto estoy a todo el mundo... ...o sea que no hay... ...hay ningún problema... ...ni hay exclusividad... ...ni nada de nada... ...así que espero verlos a todos ustedes... ...en el Teatro Cervantes... ...este sábado... ...a las nueve de la noche... ...muchas gracias eh... ...para que salva a todos ustedes... ...a las nueve de la noche... ...pues de... ...a las nueve de la noche... ... skengos...